hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildreaf a que les habla su amigo after bueno chicos tenemos un vídeo interesante porque luego lanzamiento de viego muchos están hablando sobre la posibilidad de ver a nico o a silas más adelante en wildreaf y solamente está viendo sus comentarios en los últimos vídeos que hice de viego y si bueno mucha gente obviamente piensa que está más cercanico o que quiere ver a silas o que quiere ver a otro tipo de campeones por supuesto llegar este año así que en este vídeo hablaremos un poquito de todo eso no nico saylas que puede llegar más adelante lo que resta de años 24 así que ver si está esperando un campeón por supuesto quédense para este vídeo para echarlo un poquito al respecto así que bien una de las cosas que pueden estar por supuesto el día de ayer es que claro me recordé que viego los arroba realmente la ponencia completa del campeón enemigo así que realmente si tú derribas a alguien que tenga incluso un skin por supuesto tú también saldrás con esa skin cuando poseas ese cuerpo y con esto por supuesto ya muchos piensan en nico inmediatamente tienen en cuenta que este campeón roba las apariencias de sus aliados aunque hace poco es cierto que hicieron rework en el cual limita la apariencia de muchas más cosas no como minions no sea hasta una seta de timo y un montón de cosas súper locas así que con eso quizás un poquito más complicado pero bueno en el caso de salidas también bueno vemos que por supuesto viego roba habilidades utilizabilidad de otros campeones por supuesto enemigos así que en el caso salida solamente roba la definitiva así que no es tan complicado en ese sentido y ya con este cambio ya hemos visto pruebas dentro del juego con el libre hechizo definitivo o sea con este modo de juego le voy a dar un ejemplo aquí en pantalla por ejemplo donde claramente las animaciones de ese modo de juego en wild reef son las mismas por supuesto de salidas en pc cuando roba las ultis así que con eso aclarado chicos la última declaración que tuvimos oficial al respecto sobre estos campeones por supuesto fue el antiguo equipo encargado de los campeones de wild reef que decían que nico es más fácil de hacer que saylas pero saylas es más fácil de hacer que viego entonces con el lanzamiento de viego que ha demostrado que ya digamos no hay campeones imposibles a el más complicado de esos tres campeones que se consideraban imposibles o que por lo menos por ahora no se puede desarrollar en wild reef pues ya salió sale más difícil de todos era viego y el más difícil fue el primero que salió así que irónicamente no así que bueno tanto saylas como nico en cualquier momento por supuesto podrían ser diseñados en wild reef sin ningún tipo de problema por supuesto que nico y saylas son campeones que quizás obviamente lleven mucho más trabajo a la hora de desarrollarlos de diseñarlos y todo el asunto pero no son imposibles por supuesto y ningún otro campeón si por ahí la gente a veces leo y quizás por ahí la gente se confunde porque hay gente que dice que no sé que a felios es imposible que mordekaiser es imposible y todo eso es falso porque no son imposibles son cambios que se pueden adaptar en wild reef sin ningún tipo de problema en realidad ahora bien hablando de esos campeones y de lo que esperan más adelante es lloramente por supuesto quiere decirle chicos que recuerden que los parches de lo que resta de año 2024 son temáticos quiere decir el 5.1 es de islas de las sombras y los tres campiones son de islas de las sombras y el 5.3 que es el del king de la serie por supuesto lo que puede tener referencia con la serie así que ya de hecho uno de ellos se está confirmado que es ambessa el primer campeón y digamos de lanzamiento simultáneo que saldrá en pc y también en wild reef en este año 2024 bueno y de hecho ambessa es de noxus así que si alguno está esperando amor de kaiser a ver es una posibilidad aunque no creo que mordes salga en arcane por escalados pero este digamos no es imposible otro campeón de noxus ni de por ejemplo regiones que está por supuesto en la serie como por ejemplo piltover sound que son las que obviamente hasta ahora hay referencias en arcane en el 5.2 simplemente chicos la región que sea o sea por ejemplo de demasia es solamente de estas aislas ixtal es donde está realmente nico así que realmente no sabemos qué región va a tocar en el 5.2 pero cualquier cambio que ustedes realmente esperen hay que saber realmente cuál es la región en la que tendremos en el parche 5.2 y esa región de ese cambio que esperan pues va a estar obviamente hay muchas posibilidades de que vean solamente un favorito llegar en este año 2024 es cierto que flayer por supuesto pinta como una región que tiene muchas posibilidades pero nada confirmados y que les diría realmente un poquito de calma recién viene 5.1 recibimos ahora mente como es todo pero bueno eso simplemente para lo tengan claro y bueno sobre el tema de campeones así que bueno chicos nada eso era todo realmente en este vídeo pero se ha gustado mucho obviamente y bueno cualquier cosita en los comentarios sus opiniones al respecto sobre los campeones así que nada aquí les hablo son mi guap nos vemos en la próxima y hasta luego los comentarios y Gracias por ver el video.